¡Mira sí! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Lindo! ¡Ahí está! ¡Lindo! ¡Fuerte el aplauso para las juntas de Jonathan Aguilar y Facundo Carrizo! No pregunte cuántos son, sino que van saliendo. Le tiró lindo el paisano. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre con el hocico! ¡Fuerte el aplauso para el paisano Oswaldo Acosta y Aldo Vivas! ¡Ahí estamos! ¡Le tiraron! ¡Pero nada, che! Bueno, se terminó muchachos, ¿eh? ¿Se terminó?